Un desastre total Justamente aquí en Capellanía Abajo del puente de la autopista León Aguascalientes Toda la comunidad entera de aquí de Capellanía Salimos aquí a las vías del ferrocarril Porque oímos un estruendo fuertísimo, fuertísimo, fuertísimo Salimos todos sorprendidos ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que el ferrocarril está completamente descarrilado Completamente Miren, ahí está, el tren todo descarrilado, completamente Sí, aquí en el Meritito Capellanía Abajo del puente de la autopista León Aguascalientes Sí, todos, todos Toda la comunidad completa de Capellanía Salimos aquí a las vías del ferrocarril Porque escuchamos el ruido fuertísimo Y efectivamente, la sorpresa es esta de que el tren se encuentra completamente descarrilado Ahí está, ahí está, noticieros Villafaña En vivo y a todo color Vamos a recorrer un poquito Vamos a recorrer un poquito para ver qué más hay aquí adelante Ahí está, ahí está, ahí está el ferrocarril completamente descarrilado En vivo y en directo a todo color Conéctense, compartan Compartan así es, para los que se acaban de conectar Aquí en el Meritito Capellanía Abajo del puente de la autopista Aquí está el tren todo descarrilado Quién sabe cuál habrá sido la consecuencia Pero está todo descarrilado Al parecer, al parecer todo fue solo daños materiales Sí, al parecer la locomotora pues está ahí adelante Está jalando, eso no se cayó Sí, pero los rieles están completamente fuera de su lugar Todo quedó en puro fierro retorcido A un costado están los postes de la alta tensión Ahí está uno Ahí está uno Pero al parecer los postes, pues no, nada más Ninguno se alcanzó a reventar, todos bien Se oyó fuertísimo, fuertísimo el golpe Sí, aquí en Capellanía Quién sabe qué habrá pasado Entonces todos del susto, de la sorpresa, del ruido Pues salimos todos a las vías del ferrocarril Y ahí está todo Todo descarrilado Vámonos pelados, ya salieron en el face de todos modos Sí, ahí están los rieles, cómo quedaron Están completamente descarrilados, todos retorcidos Los vagones para un lado, para el otro Para todos lados Para todos lados Ahí está Ahí está, toda la banda de Capella Ahí está toda la banda Acá anda pelados Acá saluden Acá anda Acá anda Noticieros Villafaña A primera, a primera hora Antes que Televisa Y antes que TV Azteca Y antes que nada Ahí está Noticieros Villafaña Ahora pues pelados Vámonos Vámonos todos Vámonos porque aquí asustan La neta sí es, se ve bien Sí, se ve un pinche macabro Esa moto chavos, se queda Es que está, pinches fierros ¿Qué traerá ese? Ábrelo, ábrelo maníaco No mames cabrones Además un mal consejo Estos, estos fierros Todos estos fierros Están ante la ley Y todo Sí, sí Si algún día quieren sacar un fierro de aquí Va a estar reportado Y pues no, no tiene caso chavos Mejor dejen eso Vámonos Sí, para los que se acaban de conectar En vivo y a todo color Aquí en Meritito Capellanía Un desmadre Exactamente Abajo del puente De la autopista León Aguascalientes Ferrocarril Descarrilado Sí, está Todo quedó en fierros retorcidos ¿Acá ando? Toda la banda de Capellanía salimos Porque pues la verdad Se oyó bien fuerte el madrazo Y ahí está No está para menos Sale Ahí está gente Compartan Al parecer no hubo Este Pues todo quedó en Parece que en puros Puros daños materiales Por lo visto Porque la locomotora Pues está ahí adelante Está jalando y todo Entonces al parecer Todo fue Daños materiales Aquí se ve que este le Prueblo Vamos a ponerla Vamos a ponerla Vamos a sacar ese pinche vagón Sí, ¿eh? ¿Esto te va? ¿No? Sí 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 Bueno gente Pues me despido Ahí quedó Fue todo en vivo y en directo. Fue todo por hoy. Noticieros Villafaña. Entonces para los que se acaban de conectar, se descarriló el ferrocarril en la comunidad de Capellanía. Exactamente aquí frente a... Exactamente abajo del puente de la autopista León Aguascalientes. En vivo y a todo color. Y es que se oyó fuertísimo el madrazo. Y por eso salimos toda la banda de Capellanía aquí a ver qué pasó hoy. Y pues sí, efectivamente, ahí está. Nos vemos gente. Saludos.